Yo no cambio mi país por ningún país del mundo Ni que me regalen todo Yo no cambio mi bandera por ninguna otra bandera Ciudadano de ella soy Me siento muy orgulloso de nacer dominicano Y no me cambio por nada No hay manera de decirlo, no sé ni cómo expresarlo Es mi tierra la más cara Dominicana Tierra sagrada Tierra que Dios a mí me regaló para que yo la amara Y aquel que intente A mi tierra dañarla A mi tierra dañarla A mí se enfrentará Yo la protegeré con mi vida y con mi alma Esta es la canción que escribí para ti mi tierra querida Porque te amo Te amo No tengo temor ninguno Ni vergüenza y el sentido De decir de dónde soy Donde quiera que yo voy Mi tierra yo represento Con orgullo y con honor El día que yo me muera Cúbranme con mi bandera Yo les pido por favor Por si yo vuelvo a nacer De mi tierra quiero ser Porque de aquí es que yo soy Dominicana Dominicana Tierra sagrada Tierra sagrada Tierra que Dios a mí me regaló para que yo la amara Y aquel que intente A mi tierra dañarla A mi tierra dañarla A mi se enfrentará Yo la protegeré Con mi vida y con mi alma Creo que tú me estás Te dije que me inventes con mi tierra Cacos peluches ¡No! Yo no cambio mi país Por ningún otro país No hay maravilla mejor Que sentirse de esta tierra Disfrutar sus cosas bellas Y gozar de su folclor Como mi país no hay otro Yo vuelvo y te lo repito No me invites que no voy Nada a mí podrá sudarme Que me dé felicidad Como en mi país lo soy Dominicana Dominicana Tierra sagrada Tierra sagrada Tierra que Dios a mí me regaló Para que yo la amara